Listo ¿Es ella? Es ella Esta calavera significa ¡Peligro! ¡Ay Dios! El símbolo no está lejos ¿Cómo es eso? ¡Prepárate! Perdóname por no llamarte hija mía Es que perdí tu número Vámonos Creo que lleva más de una vez que nos intenta atacar esta degenerada Aquí los lobitos ¡Ay ay ay! ¡Eso me dolió! ¡Degenerada! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Bien pensado Woody! ¡Lo intento! No, hijo mío Estoy aquí tratando de quedarme lo más cerca que se pueda ¡Los árboles! ¡Se están cayendo! ¡Quédate! ¡Muy mente chino pendejo! Píscalo ahí Te recuerdo porque antes lo odiaba ¡Barbó! ¡Está volviendo hacia aquí! ¡Otreus! ¡No quiero pelear contra ti! ¡Estoy perdiendo el control! Tranquilo hijo ¡Oh padre! ¡Te tengo! ¡No resiste! ¡El símbolo de protección está cerca! ¡Está ese pinche símbolo de los cojones! ¡Eso sí es The Gangsters! ¡Oh, no! ¡Eso sí es The Gangsters! ¡The Gangsters! ¡No se, parecía que te había gustado! ¡Hija mía! ¡Es que ya estoy viejo! ¡No me tome la pastilla! Por favor no me hagas hacer esto Esto se va a poner feo Nada mas peligroso que una mujer furiosa Vamonos a casa Specky, Svana